Hoy hablaremos sobre el Playboy argentino, Martín de Alzaga Mzue. Nacido el 10 de enero de 1901, fue un automovilista argentino. Descendiente de Martín de Alzaga, un comerciante de origen vasco que luchó al servicio de la reconquista de Buenos Aires en las invasiones inglesas. En Estados Unidos era conocido como Martín de Alzaga, en sus tiempos de piloto de carreras. También se lo conoce mundialmente por el sobrenombre de Makoko, que fue puesto por su padre cuando era chico. Asistió a los mejores colegios de la época, tanto de Argentina como de Europa, aunque fue expulsado de la mayoría de ellos. Participó en numerosas competencias automovilísticas como la Carrera de la Milla, la Carrera Internacional Montevideo Barra Punta del Este, el Gran Premio del Automóvil Club Argentino, el Gran Premio de San Sebastián y las 500 Millas de Indianápolis. Fue uno de los pocos argentinos que participaron de ese evento deportivo. En 1925, después de su etapa deportiva se instala en Nueva York para dirigir, junto a John Perona, un cabaret de lujo. Bat Club. Funcionó con éxito hasta 1928, cuando tuvieron que cerrar por problemas con los gángsteres locales. En 1931 abrieron el Moroco. Ese cabaret fue el más célebre y exclusivo del mundo entero, los personajes famosos de la época, como Humphrey Bogart, Marilyn Monroe y Truman Capori. La fortuna heredada por su familia le permitió llevar una vida de gastos sin control que lo haría famoso mundialmente. Se dice muchas cosas sobre el como que fue socio de Al Capone, un gángster estadounidense. Onassis, el magnate griego más famoso de la industria naviera del siglo XX y uno de los hombres más ricos del mundo en su época, y Howard Hughes, un multimillonario empresario, magnate y director de cine estadounidense, conocido por sus películas, como, The Raquette, en 1928. También se dice que fue amante de Josephine Baker, una bailarina, cantante y actriz francesa de origen afroamericano, considerada la primera vedette y estrella internacional. Una espía, francesa contra la Alemania nazi, y activista por los derechos de las personas negras, por igual se dice que estuvo con Rita Hayworth, una de las actrices más emblemáticas y glamurosas de la época dorada del cine estadounidense y la diva máxima de Hollywood de la década de 1940. Se dice que estuvo con Dolores del Río, una actriz mexicana. Con una carrera de más de 50 años en el mundo del espectáculo, Dolores es reconocida como la primera actriz latinoamericana en lograr reconocimiento en Hollywood. Y se dice que también estuvo con Ginger Rogers, fue una actriz, bailarina y cantante estadounidense y ganadora de un Oscar. En sus 62 años de carrera, hizo un total de 73 películas. Se dice que Macoco trató también a Agustín Otero Iglesias, la bella Otero, la bailarina que encandiló a Eduardo VII de Inglaterra. Entre otras de las tantas cosas que se dice sobre él es que enseñó a bailar el tango a Chaplin, un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlotte. Y, fue amigo de Scott Fitzgerald, inspiró el gran Gatsby. Es una novela de 1925, dicha novela, explora los temas de decadencia, idealismo, resistencia al cambio, agitación social y el exceso, creando un retrato de la época de jazz, del art de co, o de los locos años 20. También se le atribuye el origen de la expresión tirar manteca al techo, que proviene de su costumbre de tirar manteca a la imagen de los senos de una mujer pintada en el célebre techo del Hotel Maxims de París. Posteriormente pasó por París, Londres, Nueva York y, Beverly Hills, donde cultivó la amistad de, Greta Garbo, una actriz sueca nacionalizada estadounidense que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y adquirió reconocimiento internacional por participar en varias producciones cinematográficas de Hollywood. Clark Gable, un actor estadounidense. Ganador de un Oscar al Mejor Actor Principal, es considerado uno de los mejores actores del cine clásico. Carlos Gardel, es el más conocido representante, del género, en la historia del tango. Iniciador y máximo exponente del tango canción. Yerol Flynn, fue un actor de cine australiano estadounidense, durante la edad de oro del cine en Hollywood, fue conocido por sus personajes de galán, aventurero temerario. Martín del Zagón fue, se casó dos veces, la primera esposa fue la norteamericana angelical, Gwendolyn Robinson. El matrimonio duró ocho años y les dio una hija, Sally. Y siendo la segunda esposa, Kay, Williams, una modelo famosa que luego se casó con Clark Gable. Martín del Zagón muere, el 15 de noviembre de 1982 a sus, 81 años de edad. Martín del Zagón muere, el 15 de noviembre de 1982 a sus, 81 años de edad. Gracias.